El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y bueno, nada menos que poder organizar una colecta acá en nuestro hospital en honor a este día para poder ayudar. Tenemos en cuenta que los pacientes, los niños que están en esta lucha también reciben como tratamiento los hemocomponentes y para eso necesitamos los donantes de sangre. También tomamos registro de donantes de médula ósea que también es parte del tratamiento de los niños que están en la lucha contra esta enfermedad. Y bueno, esto lo hemos logrado aportando de nuestro hospital en colaboración con los chicos voluntarios de la Casita de Malén y la Cruz Roja que siempre está presente ayudándonos en estas colectas que organizamos. Lo principal es ser una persona sana, tener entre 16 y 65 años para la donación de sangre y entre 18 y 40 años para registrarse como donante de médula ósea. Hay que traer alguna identificación, el DNI en lo posible, descansar bien la noche anterior, no hace falta estar en ayunas, desayunar algo liviano. Si hay alguien que no está acostumbrado a desayunar, se recomienda ingerir líquido, por lo menos agüita o mientras traerse una botellita, mientras espera ser atendido, puede beber agua y eso ayuda mucho para que la donación sea más efectiva. Hasta ahora viene, es muy lindo, siempre es como una fiesta, una cuestión solidaria, entonces la gente realmente responde y apoya mucho. Y todavía nos falta bastante, gracias a ustedes en realidad es la forma de conectarnos con la población y que se enteren de estas necesidades, pero las necesidades de sangre son diarias. Estos días así especiales nos ayudan a poder promocionar y a concientizar, pero enfermos hay todos los días, feriados largos, vacaciones, verano, y la necesidad de la sangre existe y depende solamente de la persona que viene a donar. No es algo que podamos fabricar o comprar en algún lugar, dependemos de los donantes que se acerquen a donar su sangre.